Hola amigos como están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión como ya vieron en el título del vídeo vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen la bomba sumergible sobre la bomba de superficie cuál es mejor si alguna de las dos es mejor o este cuáles son las ventajas que tiene cada una sobre las desventajas de la otra así que quédate a ver este vídeo y comenzamos amigos aquí estamos viendo las dos bombas que vamos a comparar esta es la super la de sumergible esa es la pura cabeza o el cuerpo hidráulico de la cabeza de la bomba perdón de sumergible pero es una bomba tipo bala de medio caballo y vamos a comparar una bomba con motor siemens de un caballo así que vamos a comparar cuál es mejor cuál tiene ventajas cuál tiene desventajas y vamos a ver cada una de ellas amigos así que vamos a verlo bueno lo primero que les quiero decir es que vamos a comparar una bomba sumergible tipo bala de buena calidad de marca pedroyo o de la marca franklin que son de las mejor de mejor calidad que se usan aquí en la región y vamos a comparar una bomba de un caballo siemens la bomba de bala va a ser de medio caballo y la bomba siemens que vamos a comparar va a ser una de superficie de un caballo vamos a verlo la primer ventaja que tiene la bomba sumergible sobre la bomba de superficie es el consumo de energía la bomba de bala o sumergible este tipo de bombas consumen menos energía que una bomba de superficie así que la bomba tipo bala o sumergible se usa donde hay un voltaje menor para que puedas bombear de mucho mejor manera tu agua la ventaja número 2 de la bomba de bala sobre la bomba de superficie es la distancia a la que puede aventar el agua la bomba tipo bala la bomba tipo bala de medio caballo puede aventar el agua a una distancia de 120 a 150 metros de distancia con una elevación de 5 metros de altura y la bomba de un caballo de superficie te puede echar el agua de 80 a 100 metros de distancia igual con una con un desnivel o con una altura de 5 metros así que la bomba sumergible de medio caballo tiene más capacidad de empuje para llegar el agua más lejos la tercer ventaja es la altura a la que puede llegar el agua la bomba tipo bala tiene una capacidad de empuje más alta o sea que puede tener más presión de empuje la bomba de de tipo bala o sumergible para llegar el agua más arriba llega aproximadamente entre 20 a 25 metros de altura la bomba de superficie de un caballo de las normales te la puede llegar a una altura máxima de 15 metros la bomba sumergible tiene mayor presión para llevar el agua más a más altura y número 4 el caudal de agua o los litros de agua por minuto la bomba sumergible alcanza un mayor rendimiento o sea echa más litros de agua por minuto si quieres llenar un rotoplast de mil litros creo no hay de mil litros pero vamos a hacer número cerrado si quieres llenar un rotoplast de mil litros pues la bomba sumergible va a llenar lo más rápido que la bomba de superficie la última ventaja que tiene la bomba sumergible sobre la bomba de superficie es que la bomba sumergible evitas estarla cargando o que se te esté descargando la bomba la bomba de superficie luego falla la pichancha falla el sello mecánico y se empieza a descargar y cada vez que la prendes la tienes que cargar para que eche agua y la bomba sumergible pues como está sumergida sobre dentro del agua perdón pues simplemente la prendes y ya no hay ningún problema casi no falla en esas cosas así que es más eficiente o más rápida la bomba sumergible pero no todo es 100% bueno de la bomba sumergible vamos a ver las desventajas que tiene la bomba sumergible amigos una de las principales desventajas que tiene la bomba sumergible sobre la bomba de superficie es su costo amigos el costo de una bomba sumergible ya sea marca franklin o pedroyo que son de las mejores que tienen aquí en la región no sé si haya mejores pero aquí son las mejores que hay este tipo de bombas bueno una bombita de medio caballo de tipo bala tiene un costo aproximado de entre 8 mil a 10 mil pesos así que te puede salir hasta 10 mil pesos instalar una bombita de tipo bala en un pozo de agua siendo que una bomba de superficie tiene un costo aproximado de entre 4 mil a 5 mil pesos o sea por mitad del costo de la bomba sumergible te vale la mitad de una bomba de superficie la otra desventaja de la bomba sumergible sobre la de superficie es la instalación para instalar una bomba de superficie no necesitas conocer mucho es más práctico es más sencillo simplemente le pones la manguera de la pichancha le pones la pichancha la pones sobre sobre el pozo le pones la corriente de los cables y la prendes le pones el twist y ya es sencillo pero la bomba sumergible si la mayoría de veces las tiene que instalar un especialista porque tiene que amarrar un cable de sujeción tiene que poner los cables y aislar los cables que van dentro del agua para que no haya filtración de agua en los cables la tiene que aislar con una cinta especial que se llama cinta vulcanizada y no nada más con cinta de aislar tiene que ponerle un tubo es de un aislante térmico que le aplicas calor y que sella así que ya no deja que entre agua a la condición de los cables así que tienes que instalar su cajita si trae un arrancador o caja de control aparte y tienes que instalarla de manera correcta así que requiere más especialización la instalación de la bomba sumergible y a lo mejor te pueden cobrar aquí en la región entre 500 a 1000 pesos la instalación de una bomba sumergible amigos la pura instalación sin material la pura instalación la pura mano de obra así que esa es la desventaja de la bomba sumergible también no solamente el costo sino la instalación no solamente vas a gastar al comprarla vas a gastar al ponerla número 3 la tercer desventaja de la bomba sumergible sobre la bomba de superficie las reparaciones a pesar de que la bomba sumergible no requiere de este mantenimiento casi no requiere de mantenimiento la bomba sumergible pero cuando se llega a descomponer la bomba sumergible ya sea que si se daña la parte superior que es el cuerpo hidráulico o el cabezal de la bomba este te cuesta caro aproximadamente el cabezal de la bomba te cuesta unos tres mil pesos entre tres mil y cuatro mil pesos y lo mismo te puede costar el motor también de la bomba te cuesta hasta cinco o seis mil pesos el motor de la bomba así que las reparaciones salen más costosas que una reparación de una bomba de superficie una bomba de superficie le tienes que dar mantenimiento cada año y te sale el mantenimiento entre 300 y 500 pesos el mantenimiento y pues ya queda como nuevo a través y la bomba sumergible pues si se daña el cabezal o el motor tienes que gastarte entre tres mil y cinco mil pesos así que es más caro la reparación de estas bombas sumergibles la otra desventaja de las bombas sumergibles sobre las de superficie es la duración aproximada de este tipo de bombas la duración la duración aproximada de las bombas sumergibles es de entre cinco a diez años máximo que duran entre cinco y diez años máximo cada bomba y si te dura más es porque unas veces le cambiaste la parte de arriba de la cabeza y otras veces le cambiaste el motor no pues ya es otra bomba ya no es la misma pero si tienes una bomba sumergible máximo te puede durar entre cinco a diez años ya necesitas desecharla y comprar otra porque ya no se pueden reparar de adentro y la duración máxima de las bombas de superficie es de entre 10 a 20 años es lo doble de duración porque porque estas bombas de superficie se descomponen por las arreglas otra vez y se quema el embobinado de la bomba pues simplemente la llevas y le hacen otra vez el embobinado y queda como nueva otra vez y así que para que este este esta esta bomba de superficie se dañe pasa más tiempo todavía tiene mayor durabilidad y bueno ya para finalizar entonces cuál bomba es mejor bueno no hay ninguna bomba que sea mejor no simplemente debes de decir para que la necesitas debes de preguntarte qué es lo que necesito hacer no con la bomba para que la necesito de acuerdo a la necesidad que tú tengas debes de ver qué bomba te conviene más ya viste las ventajas y desventajas hay unas personas que dicen no pues yo prefiero gastar cada cinco o diez años diez mil pesos y ya no estar navegando con la bomba y otras personas que dicen no es muy caro diez mil pesos yo prefiero gastarme cinco mil pesos y cada año ya darle su mantenimiento de trescientos a quinientos pesos invertirle en el mantenimiento y ya tengo mi bomba bueno depende de cada quien hay personas que les gusta mejor la bomba sumergible y hay otras personas que les gusta más la bomba de superficie porque ellos dicen no pues yo la instalo la desinstalo rápido y todo y la bomba sumergible da más trabajo dicen tengo que estar pidiendo la ayuda a otra persona para que me ayude y mucho trabajo así que depende de la persona ninguna bomba es mejor ni una es peor sino simplemente para que la necesitas tu decides cual vas a comprar si sumergible o de superficie espero les haya gustado este video nos vemos hasta el próximo video